¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de viernes 22 de marzo ya en pleno otoño y luego de una jornada de muchísimo alivio porque tal como estaba pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional, finalmente hubo un marcado descenso de la temperatura, el otoño la nueva estación llegó y se hizo sentir y nos trajo obviamente un alivio a todos durante esta jornada de jueves luego del intenso calor que hizo el miércoles. Así que bueno, vamos a ver cómo va a salir la temperatura, pero en un ratito al final de esta edición vamos a contar cómo va a estar el resto de los días. Me parece que no nos tenemos que esperanzar tanto con las bajas temperaturas porque de a poco va a ir subiendo. Al menos eso se espera para los próximos días, pero eso con detalle te lo vamos a contar nada más en un ratito. ¿Por qué? Tenemos mucha información para compartir con ustedes en esta edición, información que viene de los distintos ámbitos, pero vamos a comenzar con lo local y con un hecho lamentable porque sabemos que la delincuencia sigue y nuevamente ha atacado a comerciantes, en este caso a una veterinaria ubicada a metros más que nada de calle Cerro Blanco y avenida Cárcano. Allí, bueno, un delincuente ingresó, robó el teléfono y todo quedó registrado en cámaras. A partir justamente de este registro fílmico, las víctimas pudieron identificar que también se trataba de una persona que ya venía cometiendo varios ilícitos y que también tenía como víctimas a otros comerciantes. Bueno, nosotros estábamos en la parte de atrás, habíamos cerrado la puerta porque estábamos atendiendo a un perrito y de pronto una señora que pasaba por la vereda nos dice, alguien salió corriendo, alguien robó algo. Entonces mi sobrino sale inmediatamente y bueno, se va en el auto a perseguir al ladrón. Mientras tanto yo me fijo en las cámaras, o sea, él no lo había visto, pero él supuso y encontró unos chicos acá, unos muchachos acá a la vuelta y que realmente después lo confirmamos por la cámara, que eran ellos, son dos, un cómplice y el chico que lo robó, que más o menos de 30 años. Y bueno, y después nos llamamos a la policía y la policía tomó el video de la cámara. Y bueno, hasta ahí llegamos y se hizo la denuncia. Él sospechó que eran ellos, pero no sabía ciencia cierta porque no había visto la cámara. Salió rapidísimo y sí, eran ellos y él le mostraba que no tenía nada, que mira la mochila, le dio vuelta la mochila, no tengo nada. Pero ya no tenía la campera de YPF, que sin duda que no era de él. Y bueno, así pasó todo. Volvemos con más información y ahora hablamos de dengue, porque sabemos que es preocupante la situación a nivel provincial por la gran suba de casos que se está registrando en los últimos días. Y en este sentido tenemos que decir que debido a esto, la provincia y la municipalidad capital, la ciudad capital por supuesto de la provincia, Córdoba, refuerzan la atención sanitaria y también disponen un nuevo protocolo de atención. Ante la situación epidemiológica actual, el Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue enfocado en la etapa de mitigación. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad, así lo indicaron desde el gobierno provincial, precisamente desde el Ministerio de Salud. Bueno, señalan a su vez que el protocolo va en línea con lo que se dispone el gobierno nacional y establece un sistema de triage para todos los establecimientos de salud. Lo que permite este método, explican que el diagnóstico clínico temprano y el reconocimiento de signos de alarma de dengue para una rápida clasificación de pacientes de la siguiente manera. Los casos que presenten dengue grave y requieren tratamiento de emergencia inmediato, también para los casos que presentan signos de alarma tendrán prioridad mientras están en la fila de espera para que puedan ser evaluados y tratados sin demoras. También los casos de síntomas leves sin signos de alarma serán atendidos acorde a la demanda. Lo que aconsejan a la población es que concurra a los centros de atención primaria de salud ante síntomas leves de dengue como fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular o en las articulaciones, en especial en las muñecas y tobillos, erupciones o manchas en la piel o malestar general. En estos casos señalan que se va a realizar un examen clínico según el protocolo y se les informará sobre las recomendaciones de hidratación, tratamiento ambulatorio y los signos de alarma que requieran atención inmediata. Lo que destacan a su vez es que se ampliará el horario de atención del primer nivel y en el caso de las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que tengan síntomas de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías, nariz o genitales, entre otros, tendrán prioridad preferencial de atención en el segundo y tercer nivel de atención, es decir, en los hospitales municipales o provinciales de la ciudad. Bueno, lo que señalan también es que el protocolo contempla la intensificación de las acciones de ordenamiento y control focal con controles de emergencia utilizando productos químicos para cortar el ciclo de transmisión del dengue y esto incluye la fumigación espacial, bloqueos de focos y control de criaderos de larvas, de mosquitos, que es lo que está sucediendo en muchos lugares. ¿Por qué se cambia el protocolo? Bueno, justamente porque las guardias de alguna manera están colapsadas, lo venimos mostrando ya desde hace muchísimo tiempo y, bueno, obviamente causa alarma porque sabemos que, de hecho, este miércoles se confirmó el deceso de una joven de 23 años que murió justamente al haber contraído dengue y justo apenas dio a luz. La verdad que es fatal este hecho que ocurrió en el interior provincial. Ahora sí, nosotros cambiamos de tema y vamos a hablar de transporte. Transporte, transporte local, transporte urbano, porque sigue, por supuesto, la polémica luego de la quita de subsidios provincial que ha obligado no solo a aumentar el boleto del transporte urbano, sino también a modificar los recorridos. No hemos percibido quejas mayores más que las obvias. Obviamente el boleto se va prácticamente el doble de lo que le salía. Estaba un boleto de 340 y se va a 700 pesos. Entonces, como ya hemos dicho en varias oportunidades, esta falta de, esta quita de subsidios por parte de la Nación y de la provincia hace que el boleto se nos dispare. Entonces el municipio tiende a contener este incremento para no llevarlo prácticamente el doble, que sería lo que debería valer un boleto hoy entre los 1.200 y los 1.400 pesos. Entonces el municipio asume el 50% de ese costo y subsidia el 50% proponiendo un valor aceptable, entre comillas, de 700 pesos. Entonces, bueno, la reacción de la gente obviamente es mucho, pero obviamente hay que ver comparado con qué, porque viste que hay, vos vas a cualquier lado y una cerveza vale 2.500 pesos en la despensa. Entonces por ahí es mucho y no es mucho. Pero la realidad es que tenemos que tratar de tener un servicio que se sostenga. Entonces lo que hemos hecho técnicamente es tratar de achicar los recorridos y que sean relativamente rentables. Un colectivo que ande vacío es una pérdida de dinero, es como el que hace flete con un camión. O sea, irse cargado y volver vacío es una pérdida. Entonces la gente trata de optimizar todo y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Entonces de las seis líneas que nosotros tenemos, funcionando aparte de la nocturna, hemos retocado tres que consideramos que eran las que llevaban menos gente o en sectores donde no se levantaba. Se viene Semana Santa y continuamente venimos hablando de los precios, ¿no? A cuánto se va a ir o cuánto costará comprar los diferentes productos que son característicos como los huevos de Pascua. Bueno, en este sentido, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba realizaron un relevamiento de costos de la canasta de Pascua y esto nos decía. Hemos tenido aumentos por encima del 200%. Nosotros tomamos tres categorías de productos que se consumen típicamente en esta fecha. En primera instancia lo que son los huevos de chocolate, ¿sí? Luego lo que es la rosca de Pascua y en tercer lugar lo que es el pescado fresco. En lo que respecta a los huevos de Pascua, este año en particular hemos notado varias cuestiones para resaltar. En primera instancia nosotros solemos tomar siete presentaciones de huevos de Pascua hace más de diez años y en esta oportunidad solo hemos encontrado tres. Una presentación de 100 gramos, de 110 y de 150. La de 100 gramos y la de 150 es de primera marca, muy solicitada por los niños especialmente porque viene con una sorpresa, es un huevo importado. Estas dos presentaciones han aumentado un 252 y un 228% respectivamente, ¿sí? Y en tercer lugar la presentación de 110 gramos que es de una primera marca pero no está destinada para niños, ha aumentado un 238%, ¿sí? Esta cuestión es sumamente preocupante porque sin dudas los consumidores ven afectadas sus posibilidades de compra, ¿no? Bueno, parece que antes de poder romper y comer los huevos de Pascua hace el domingo, ¿no? Va a haber que romper el chanchito, aquellos que ya no lo han roto teniendo en cuenta todos los aumentos sucesivos que venimos teniendo, ¿no? Vamos al tiempo directamente para ver cómo va a estar este viernes aquí en Villa Carlos Paz y en el resto de las localidades a las que tenemos llegada con la señal de CPTV. 12 grados de mínima y 22 de máxima y soleado. Bueno, soleado va a estar en todo el Valle de Punilla, incluso en la capital provincial. Las temperaturas más o menos similares en San Antonio de Arredondo, Vialetma, Sevilla, Parque Ciclima y Santa María de Punilla, mínimas de 12 y máximas de 21 grados. Mientras que en la Cumbre y los Cocos con mínimas de 9 y máximas de 19. En Capilla del Monte, 11 de mínima y 21 grados de máxima, mientras que en Malagueño, 13 de mínima y 22 de máxima. Y en Córdoba capital, 14 la mínima y 23 grados de máxima. Vamos a ver el fin de semana cómo va a estar el sábado en Villa Carlos Paz. Bueno, 14 de mínima y 27 de máxima con el cielo totalmente despejado y soleado, sin probabilidades de precipitaciones, al igual que el domingo, que va a conservar una mínima de 18 y una máxima de 27. En tanto que el lunes, para comenzar la nueva semana, la mínima en Carlos Paz va a ser de 19 y la máxima de 26, sin probabilidades de lluvia y con el cielo seminublado. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos como siempre por habernos acompañado y los invitamos. Los esperamos mañana como siempre a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. ¡Suscríbete al canal!